Música 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 De volar pendejos Yo le paso, a ver cual esta mas liviana Yo le paso mas liviana La que se, a ver la volamos No se brincan No se brincan No se brincamos Sobre Ya se va de volar No se pierde En la hoja Los chotes Like Y Y La Y O Y Adiós Justin A la verga Ya se la llevó la chuta Muy chucha Buenas noches ¿Me das una recarga por favor para mi iPhone 6 S Plus? ¿Qué compañía? AT&T Bueno Nextel para los pobres pero si vas a pedir netel supongo que no, no soy pobre la más económica que tengas de 30 pesos no tienes de 10 pesos de 20 muchacha no estoy mira las filas que hay dame una de 30 a ver si le acabo de aquí me saque 5 pesos aquí me vas a cobrar unos 50 y aquí me vas a cobrar 2 pesos pero es la del dish es lo verga, usted cóbreme a la marfil pasa y lo que el resto de aquí no, 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 no puta madre, no, 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 no no quiero nada